Este evento es una suma del esfuerzo de todos. La licenciada Karina, por parte del municipio, hemos trabajado desde febrero en este evento junto con las instancias generales como el Escolatur y SCT que también nos han apoyado y gobierno del Estado a través también de la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Es un esfuerzo conjunto que culmina este fin de semana. Ya tenemos prácticamente todo listo para recibir a los más de 1.400 atletas que van a estar participando en este evento. Lo tenemos programado para el domingo a las 6.20 de la mañana. Vamos a iniciar las actividades con el arranque de la categoría Elite. Tenemos más de 70 representantes de la categoría Elite, entonces va a ser un espectáculo. La verdad es que no se pueden perder, va a estar impresionante. La categoría Elite, posteriormente es el arranque de categorías a las 6.30 de la mañana para la distancia de 70.3. Y a las 7.30 de la mañana tenemos el arranque de la categoría del Ironman completo, de la distancia completa. Para que todos ustedes, por favor los medios de comunicación nos hagan el favor a todos de extender este mensaje a toda la ciudadanía que estén preparados para el evento. El evento dura prácticamente todo el día. Una vez terminada la etapa de natación en la playa de Palmilla, la etapa de ciclismo se desarrollará sobre la carretera transpeninsular. Tomamos la carretera transpeninsular hacia Cabo San Lucas, subimos hacia Libramiento, rumbo al... de regreso a San José para ir al fondo de Argo del Tenú y volver a tomar la transpeninsular. Por lo mismo, la carretera transpeninsular va a quedar cerrada prácticamente hasta las 5 y media de la tarde. Es únicamente el cuerpo que está del lado del desierto, el cuerpo del... del lado del mar, por así decirlo, permanecerá abierto en doble circulación. Para toda la gente que tenga salidas del lado de San Lucas, la parte de Libramiento por la... por el acceso del mar le va a quedar abierto. Van a poder llegar sin ningún problema por el libramiento hasta el aeropuerto. Y en el caso de los hoteles que quieran tomar la parte transpeninsular, también va a quedar sin ningún problema. Una modificación que le hicimos a la ruta, también referente a años anteriores, es que ya no vamos a bloquear el acceso a Valerio González, donde teníamos una especie de goteo para dejar... cruzar las bicicletas. Ahora el tránsito, pues, va a fluir sin problema, con lo cual esperamos, la verdad es que se vea afectada de la menor manera posible toda la ciudad. Posteriormente a la etapa de ciclismo, iniciamos la carrera perestre que se desarrolla de este lado en San José. Este es una distancia de medio maratón para el Ironman 70.3 y una distancia de maratón completo, los 42 kilómetros, para el Ironman completo. Y vamos a tener la meta en el parque de Fonatur, en el parque de Las Palmas, aquí arriba, atrás de la Mega. Estamos esperando a los competidores elite que van a llegar a las 9 y media de la mañana, más o menos 10 de la mañana. Vamos a estar recibiendo a los primeros participantes. Y al Ironman completo, pues, más o menos como a las 3 de la tarde. Entonces, invitar a todos también a que vayan y echen muchas porras. La verdad es que es un evento muy demandante. Y, pues, como dice Eric, nuestro locutor siempre que es el apoyo de todos es el que los hace llegar a la meta. Muchas gracias. 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 Gracias.